amigos que creen les tengo una muy mala noticia les tengo una muy mala noticia amigos si quieren saber cuál es esa mala noticia dios bendito no puede ser bueno pues la mala noticia es que hoy termina la semana santa 2023 así como lo oye hoy se acaba ya en unas horas más se va a terminar la semana santa 2023 este día domingo así es 9 de abril del año 2023 y tristemente tenemos que decirlo es una noticia muy mala pero que creen mañana comienza la semana de pascua 2023 así que va a ser toda una semana llena de mucha felicidad y de mucho disfrute en la playa vamos a caminar un poquito por acá en guayabitos todo es diferente en guayabitos la gente simplemente que se viene a pasarla bien pero coincide mucho con lo que estábamos diciendo hace ratito en la playa los ayala lo cual estuvimos ahí hace ratito puede ver el vídeo anterior a este pero aquí miren también la marea está demasiado salida hasta hay poco espacio ahora sí que nos comió el mar bueno pues aquí en la playa aún todavía hay turistas todavía lo están disfrutando aún todavía están aquí de vacaciones bueno ya al rato muchos ya se retiran y bueno ante esa situación muchos ya se van a casita pero les vamos a pedir una cosa amigos turistas que si usted ya va a regresar a casa por favor tenga mucha cautela mucha precaución maneje con mucho cuidado recuerde que sus familiares allá de donde ustedes vienen los están esperando tengan mucho cuidado en carretera por favor para que usted vuelva a retomar su viaje en unas próximas vacaciones aquí a la playa vamos a caminar de este lado a ver a ver es cierto es mentira a ver cómo lo preparas nosotros el camarón lo preparamos a ver un poquito de aderezo fíjese el aderezo es el mejor de aquí de guayabitos seguro lo mejor que tenemos aquí aquí si no les gusta no nos lo pagan hay una brocheta de camarón y filetito de pescado ok aquí no se llama tu negocio aquí se llama los tres pablos a caray porque mis hijos así se llaman todos todos se llaman pablos oye pero si cuando quieres regañar al pablo uno como viejo y luego el chico y luego el chiquito hombre se van a echar la bolita esperamos dígales a toda la gente que quiera venir con mucho gusto tu número de teléfono a ver el número de teléfono 4 no se acuerda puro camarón fresquecito y de nada de que está congelado y después puro bueno eso es todo aquí en puro frente el recámero la marina ande pues muy bien y si como que la marea se vino muy para acá verdad está viniendo 322 383 95 94 muy bien aquí bendito dios que dios les llene de muchas bendiciones muchachos gracias a ustedes hasta luego así es amigos este bueno ya muchos ya se están retirando queríamos saludarles queríamos externarles a todos ustedes la situación como se encuentra la playa en esta ocasión domingo 9 de abril ya muchos están retirando muchos se van bueno qué bonito pelícano nada más queríamos decirles eso a ustedes amigos muchas gracias por visitarnos pero vamos a hacer mucho hincapié a que ustedes amigos turistas que vienen a dejar pues su dinero aquí a la zona de la playa pues se les agradece aunque muchas de las veces se ha llenado de gente desde el principio hasta el final quiere decir que estas vacaciones de semana santa se llenó todo completamente gracias pero también invitarlos a que consuman también en la zona si bien nos han informado que ha habido ventas muy bajas para casi la mayoría de todos los comerciantes déjenme decirles una cosa ellos consiguen su producto muy caro de verdad y por lo tanto a veces los costos a la venta aquí en la playa son altos y se entiende tan sólo por citar un ejemplo aquí la gasolina está casi en 26 pesos de litro qué quiere decir esto que tanto la leche las tortillas los huevos están carísimos en la zona en la que vivimos por esa y muchas otras razones nuestros amigos comerciantes se ven en la necesidad de elevar sus precios porque ellos también tienen que pagar mucho y bueno pues aquí estamos agradecidos con todos de que pues vengan a visitarnos allá va la autoridad la autoridad resguardando obviamente que todo marcha sobre ruedas aquí en la playa gracias de verdad porque si efectivamente ha habido una merma de de incidencias aquí en la zona de playa y gracias a que estos muchachos capacitados están aquí también ayudando bueno amigos pues eso era todo en este bendecido día domingo en la playa los guayabitos rincón de guayabitos en este domingo 9 de abril gracias a todos ustedes amigos por compartir cada una de nuestras publicaciones y estar enterados de viva voz cómo se encuentra el día a día en cada una de nuestras publicaciones y hoy domingo pues ya muchos ya se van les deseamos el mejor de los viajes y que dios esté con ellos bueno es importante también mencionar que hay personas que vienen aquí a la zona de playa a pedir dinero como este señor que está aquí cruzando este señor yo he hablado con él varias veces y él mismo lo ha dicho que es un buen negocio el señor que va ahí ese que va ahí dice que es un buen negocio esto de pedir dinero bueno se lleva bastante dinero la bolsa que bueno verdad que la gente le da pero pues y que dios lo bendiga verdad obviamente pero si es porque está enfermo realmente adelante todos estarían dispuestos a cooperar pero no si se hacen valer de su salud este para decir que necesitan dinero y necesitan dinero pues está canijo verdad porque el señor ya lo ha dicho y ya me lo ha dicho a mí personalmente ya va mirenlo ya va en negocio dice esto es negocio esto es mi negocio que que bueno verdad cada quien pero para que lo identifiquen allá va no sabemos de dónde es pero bueno que dios le bendiga eso es todo amigos me despido en esta tarde su amigo desde la playa de rincón de guayabito nayarit méxico y que con el todo todo el gusto del mundo de les deseo lo mejor a todos profesional voice master y bueno ya para finalizar este vídeo quiero invitarlos a que si ustedes necesitan duplicar sus llaves lo hagan con cerrajería ramírez los número uno de toda la región número de contacto 3 22 156 68 24 y samuel ríos 3 22 172 38 34 quien con todo el gusto del mundo ayudarán a usted a solucionar su problema y bueno pues ya nos estamos despidiendo gracias de antemano por todo y bueno pues cerrajería ramírez estará muy atento de ofrecerles el mejor servicio al igual que samuel ríos como ya lo mencionamos ellos son cerrajeros profesionales y estarán muy gustosos de atenderles me despido ahora sí profesional voice master desde la playa de rincón de guayabitos para el mundo entero hasta la próxima